Hoy viajamos a Burguillos del Cerro, una bonita población de la provincia de Badajoz. Su ayuntamiento se encuentra ubicado en el antiguo convento de Nuestra Señora de la Concepción del siglo XVI. Nos dirigimos a ver la iglesia de Santa María de la Encina y de San Juan Bautista. Fue creada en el siglo XVIII para unificar las otras dos iglesias de las que luego te vamos a hablar. A continuación subimos hasta la antigua iglesia de San Juan Bautista, cuyos orígenes fueron una iglesia visigótica del siglo VI y que en el siglo XIII fue sede de los Templarios. Con el tiempo fue abandonada. En el siglo XXI se emprendieron los trabajos de recuperación y en la actualidad acoge el centro de interpretación de la orden del temple. Cuando se abandonó la iglesia de San Juan, el lugar se convirtió en un cementerio y se eliminaron las cubiertas. Por suerte se ha conservado el ábside y tres capillas, la del Señor de la Villa Alfonso Fernández de Vargas, la Capilla de Cristo y la de San José. ¡Gracias! 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 Hay un bonito mirador ubicado sobre la muralla que rodeaba el templo, desde el que se ve la iglesia, el castillo y toda la población. ¡Gracias! De allí nos dirigimos a la Plaza Alta, donde está la antigua Casa del Corregidor y Cárcel Real. Este edificio del siglo XVI acoge museos como el geológico y minero, el arqueológico y el etnográfico. Continuamos nuestro camino hasta la antigua Iglesia Templaria de Santa María de la Encina, con las vistas del castillo en lo alto del cerro. Este gran templo tiene sus orígenes en el siglo XIII y tras quedar abandonado en el siglo XVIII, fue usado como uno de los cementerios de la villa. Tras ser rehabilitado, alberga el Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular Extremeña. Podrás ver en el interior una mezcla de elementos románicos y góticos y también una necrópolis. Subimos ahora hasta el castillo de origen musulmán, construido para proteger a la población de los burgos de alrededor. Estos pequeños burgos dieron nombre a burguillos. Fue habitado por los templarios en el año 1230. Contaba con un foso hoy en día cegado y una muralla de la que casi no quedan restos. Su entrada es a través de una puerta gótica con el escudo de armas de la familia Zúñiga bajo un matacán. Tiene planta rectangular, con un patio de armas con diferentes dependencias y un aljibe. A su alrededor, varias torres, entre las que destaca la Torre Parda y la Torre del Homenaje, con dos bóvedas en su interior. Tras ver el castillo, nos dirigimos a la plaza del Pilar Grande, donde se encuentra la ermita de la Misericordia. Otra de las plazas que merece la pena ver es la Plaza de España, un amplio espacio desde el que las vistas del castillo son espectaculares. Y para acabar, nos dirigimos hasta el Santuario del Cristo, uno de los templos más carismáticos de la ciudad. Y hasta aquí nuestra visita a Burguillos del Cerro. Si te ha gustado, no te olvides de darnos un like.